El día de hoy voy a hacer este vídeo porque en los comentarios de otros proyectos que he realizado los suscriptores me han preguntado que cómo pueden hacer un hoyo ciego o un hoyo que no traspase por completo la madera y para hacer ese tipo de hoyo existe este tipo de broca que se llama broca Forstner, esta broca es ideal para este tipo de trabajos, consta de tres partes que es el filo exterior que es lo que va a ser el diámetro del agujero, esta punta que es la guía y estas dos navajas que es lo que va a ir sacando la viruta y rebajando la madera. Bueno, este tipo de broca se ocupa muy fácilmente con los taladros de banco pero si no tienes un taladro de banco también lo puedes ocupar con un taladro normal procurando poner el taladro en una posición vertical, lo más vertical que puedas para que no se vaya a chueco el hoyo. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona y para qué la puedes ocupar. Bueno, aquí tenemos un pedazo de madera en el cual vamos a ocupar la broca para que veas cómo queda y posteriormente te voy a dar unos ejemplos para que la puedes ocupar. Bueno, y finalmente ya es así como quedan los hoyos ciegos, si te das cuenta queda un corte perfecto, queda un trabajo bien terminado y no perforamos por completo la madera. Claro, que si tú quieres perforar por completo la madera también te sirve esta broca, lo puedes hacer perfectamente bien con esto. Ahora, ¿para qué sirve este tipo de perforaciones? Bueno, ya depende para el proyecto que tú quieras o lo que tú quieras realizar. Yo te voy a dar unos ejemplos aquí de para qué las he ocupado. Por ejemplo, tengo un video aquí en mi canal donde hice este salero. Entonces, ocupé ese tipo de broca para hacer la perforación aquí donde entra la sal y la perforación aquí en donde va la tapa. Para eso lo ocupé. También hice otro proyecto en el que hice un portavasos con destapador. El destapador lo hicimos con esta rondana. Entonces, para poder colocar la rondana y aquí es donde entra la botella para poderla destapar, usamos también ese tipo de broca. Y también lo puedes ocupar para si estás haciendo muebles o si piensas hacer un mueble y le vas a colocar bisagras de cazoleta. Este tipo de broca es para ese tipo de perforaciones. Esta parte entra en donde va la perforación y así es como colocas la bisagra. Bueno, y pues por último lo que se me ocurre es los típicos portabelas chinos que están de moda. Pues haces las perforaciones y ahí metes tus velas de colores o las velas que tú quieras. Y si te gustó, dale like y suscríbete. Muchas gracias.